Esta es una obra en continuidad, es por contrata, estamos amarrados y lo que sí podemos hacer nosotros es fiscalizar, empujar a que efectivamente haya una responsabilidad desde la empresa, desde la embajada china, como también del Banco Mundial. Ellos se han comprometido en ampliar desde el Banco Mundial en cuatro meses la posibilidad de seguir teniendo el financiamiento. Se les ha comunicado a la empresa constructora, a la empresa supervisora, así que en ese sentido, hoy teniendo también a la Contraloría, encontrando irregularidades, nosotros lo que vamos a tener claro es darles esos cuatro meses de plazo y prepararnos como gobierno regional para una eventualidad, ejecutarlo por administración directa y concluirlo. No hay más alternativas. No había otra alternativa. No hay más. O la empresa lo culmina o pasamos a un proceso de hacer saldo de obra, con ello tener la posibilidad de ejecutarlo por contrata o por administración directa. Y lo que más rápido, frente a la demanda que tenemos todos los cusqueños, es hacerlo por administración directa y nosotros nos estamos preparando. Hay algo que no se dice, que es el cómo nos dejan a nosotros el espacio administrativo de las instituciones públicas del Estado, con una lucha insana por tener una nueva ley de contrataciones, por mejorar nuestros sistemas administrativos. Y frente a ello nosotros estamos superando. Este no es un problema de forma, es de fondo. Pero ahí cuento con mis profesionales. Están preparándose para que efectivamente nosotros podamos decirle al Cusco, la vía expresa se concluye y funciona. ¿Cuál sería la razón fundamental para resolver este contrato? Sus incumplimientos. A este momento ellos tienen que entregar mínimamente 3.5% de avance mensual. Lo mínimo. Pero deberían de estar en un 6-7%. La obra en realidad ya está levantada. Lo que falta es el asfalto. Pero en esos problemas la empresa está teniendo esa baja capacidad de inversión. Les hemos exigido, hemos conversado, ya estamos llegando a la embajada china para dar a conocer esta problemática. Y con ello espero que reaccionen. Porque lo que ya también tienen son 150 días de penalidad. Más de 30 millones. Que ya depende del organismo que tiene que dar efectivamente si corresponde o no su ampliación. O lo que corresponde y es la sanción económica. ¿Cuál es el porcentaje de avance de esta empresa? Estamos ya por encima del 60%. ¿La empresa diariamente a cuánto avanza? Si no hace el mínimo 3.5%. Miren, hay meses en que llegan al 1.2, 1.5. No está cumpliendo. Ya las situaciones están llegando al punto de lo que estoy expresando. Podemos resolver ya el contrato. Este mes era su punto clave para poder nosotros determinar esa acción. Tampoco se ha puesto en orden. No, no se pone. Es por eso que tenemos la incomodidad todos los cusqueños. Muchas gracias.